Falta prácticamente un mes para las elecciones presidenciales y de asambleístas en el Ecuador. Para cumplir nuestro deber cívico, debemos informarnos correctamente. Sí, estamos ya a un mes, el 7 de febrero son las elecciones. Los electores pueden ejercer su derecho en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Es justamente para el proceso de sufragio, que pueden acercarse al recinto que le corresponde. Hay un capítulo específico en el Código de la Democracia que habla sobre la forma de votación. Desde el artículo 119, 120, 123, ha especificado la forma de votación. El artículo 119 menciona cómo sufragar en elecciones unipersonales, es decir, para presidente y vicepresidente. Aquí lo que debemos que hacer es únicamente una línea sobre el casillero del binomio de la organización política. Una sola raya y un solo casillero. Para asambleístas provinciales y nacionales, solo será válido el voto en plancha, es decir, por una organización política de nuestra preferencia y no más. Ahora viene el artículo 120, el cual fue modificado, hubo la modificación en el Código de la Democracia, en el que manifiesta que la votación para elecciones pluripersonales, es decir, que contenga una lista, como es el caso de los asambleístas nacionales, los asambleístas provinciales, aquí menciona el código que debe ser en una papeleta bloqueada y cerrada, es decir, que debemos hacer, el elector tiene que hacer una raya sobre el casillero de la lista de la organización política, o más conocido, entre comillas, los ciudadanos conocen mucho más, en el voto en plancha, solo por una organización política, votando por toda la lista. Ahora, también dice, la misma parte dice, si es que vota por dos listas, anula el voto, prácticamente es un voto nulo. Ya no, insisto, ya no podemos escoger entre listas o escoger al candidato, escogemos a la lista de la organización política, un solo, una sola raya sobre la lista. Es más, tampoco va a haber la papeleta, no va a haber la posibilidad de escoger al candidato, porque solo habrá una casilla en la parte superior de la lista. Entonces, esa será la forma de votar para asambleístas, ya sea provinciales o nacionales o del Parlamento Albino. Para que una organización política ponga dos asambleístas en Morona-Santiago, según el método de Webster, tendrá que triplicar en votos al segundo más votado. Para asambleístas, en el caso de Morona-Santiago, vamos a tener obviamente de dos tiendas políticas los ganadores de este proceso electoral. El método dice que para que pueda, de una sola organización política, obtener los dos escaños, debería por lo menos triplicar a la organización política siguiente más votado. Entonces, ya podrán ustedes, los políticos, los ciudadanos, hacer sumas y restas. Y aquí ha habido más o menos un promedio de electores sobre los 90, 91 mil votos. Entonces, ¿cuánto debe tener una organización política? Debe tener por lo menos unos 60 mil votos, y la otra debería tener menos de 20 mil, y así entraría solamente de una organización política. Y la estadística electoral en Morona-Santiago no ha ocurrido tal cosa. Sandra Marleni González, Exprésate Morona-Santiago.